¡Ya! ¡Vámonos! ¡Ya bajen la puerta! ¡Ya! 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 Me trajo hasta esta tierra Donde el pacifico es algo sin igual es necesario la banda del recodo para cantarle un corrido a Mazatlán yo sé que debo cantar con toda mi alma para esa gente que es puro corazón a ver si llega mi canto a la montaña y hasta en el faro se escuche mi canción ay que bonito el paseo del centenario ay que bonita también su catedral allá su pobre se siente millonario ahí la vida se pasa sin llorar yo soy fuereño nací de aquí muy viejo ¡Ea! ¡Esto! que tienen todos ustedes un orgullo el gran orgullo de ser de Mazatlán ¡Ea! 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 ¡ y qué bonito el patio del centenario